¿Cómo amaneciste, amor? ¿Cómo amaneciste, amor? Creo yo que esta historia nos puede ayudar a reflexionar que las palabras en sí pueden ser las mismas, pero el mensaje que se da es totalmente distinto. Tiene mucho que ver la intención, tiene mucho que ver el tono con el que decimos las cosas. Podemos estar diciendo la verdad, pero si no lo sabemos decir, se pierde el mensaje. Como muy bien dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Pueden ser palabras bonitas, pero si no están acompañadas de actos concretos, de nada sirve. Eso es lo que vemos en el Evangelio de este día. Lucas capítulo 4, versículo del 31 al 37. Miren estas palabras. Las dice un endemoniado hacia Jesús. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. El Santo de Dios. Este endemoniado le dice, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de nosotros? Esa misma frase la dijeron muchos santos, Señor. ¿Qué quieres de mi vida? Pero con una actitud totalmente distinta. También el endemoniado le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Hace una profesión de fe. Así como Pedro le dice a Jesús, Señor, tú eres el Mesías. Entonces, si se fijan, las palabras sobran. Cuando los actos pues están contradiciendo eso que estoy afirmando. De aquí aprendemos dos cosas. Primero, la autoridad moral es cuando mis palabras coinciden con mis obras. Pero cuando solo son palabras bonitas, pero eso no van acompañados de actos concretos, de nada sirve. Y por eso hay muchas personas hoy en día que tienen mucho poder, pero no tienen autoridad. Porque la autoridad se gana con el testimonio, con el ejemplo. Y eso es lo que comentan de Jesús también en este evangelio. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y sale. Lo segundo que aquí podemos aprender es que no basta confesar a Jesús. No basta confesar a Dios solo con palabras. Se debe notar en nuestras vidas. Por eso mucho cuidado con aquellos que dicen, no, pues basta que tú lo confieses con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. No basta con las palabras. Se tiene que notar en la vida diaria. Se tiene que hacer vida eso que profeso con mi fe. Por eso también el apóstol Santiago va a decir en otro texto, La fe, que es la profesión hacia Dios, la fe sin obras no vale nada. Por eso no basta confesar a Dios con nuestras palabras. Jesús lo va a decir de otra manera. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como conclusión, aprendemos que hasta Satanás sabe quién es Dios, pero no hace su voluntad. Querida hermana, querido hermano, muchísimo cuidado con solo tener una fe de teoría. Con solo tener una fe de que sé quién es Dios, pero no lo dejo actuar en mi vida. Eso es lo que sucede con este endemoniado. Él sabe quién es Jesús, pero no hace su voluntad. Cuidado con esas fe que solo son del diente al labio. Esas fe que solo son de teoría. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.